Y en el reino de Levante una dulzura especial Embruja a los caminantes con su canto Y su mar al navegante hace soñar Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, su carita por la tierra Todo el que se muere se pone Ay, ay Ay, su carita por la tierra Que el que se queda en este mundo Que tarde o temprano se alegra Tarde o temprano se alegra Martínez Olé Mi amigo Fernando La tierra de Valencia Ay, que yo te encuentro llorando siempre Acuérdate Acuérdate Vida mía Que siempre te encuentro penando Las horitas del reloj Me la llevo suspirando Ay, que yo me la llevo suspirando Oh... Oh, 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 oh.